No hay partido fácil, no tuvimos un buen juego, pero bueno, creo que en la mitad del tercer cuarto y cuarto cuarto hemos jugado con muchos pases, mejoramos la defensa, ellos tuvieron con mucho acierto, tiros que nosotros queríamos dejar entraron con tablero, entonces se hizo un partido muy difícil, pero bueno, partido que también hay que jugarlo, saber cerrarlo y creo que lo hicimos bien. Bueno, metiste un triple fundamental, pero ¿cómo te sentiste vos en el juego? Bien, bien, de a poquito me voy sintiendo mejor, por supuesto que estuve un tiempo parado y con lo de la Liga de las Américas salí a jugar sin entrenar y ahora, bueno, con los entrenamientos y todo te volvés a poner, a sentir un poco más cansado, pero la verdad que me estoy sintiendo muy bien, la verdad que volví muy rápido, estoy teniendo buenas participaciones, así que nada, lo que quiero es simplemente no solo ayudar con la notación, sino estar para el equipo en rotación y tratar de, bueno, dar mucho juego, creo que estoy dando mucho juego con los pases y estamos teniendo un juego mucho más fluido de esa manera. Bueno, viene una seguidilla de partidos muy importante, difícil, ¿hay algún objetivo que apunta el plantel, el equipo o van por todo? No, acá hay que, hay que tratar de ganar todo y partido a partido, ahora viene San Lorenzo, sabemos que es uno de los rivales que se armó con mucho poderío, este, bueno, después viene obra, el partido realmente muy difícil, el objetivo es seguir mejorando día a día y cada partido que viene tratar de ganarlo porque, bueno, queremos, más allá de seguir vigente en la Liga de las Américas, tenemos muchas expectativas con esta liga también, así que tenemos que levantar puestos, sabemos que tuvimos muchos problemas de lesiones y no, estuvimos irregular en algunas partes, pero bueno, cosas normales de que, de que pasen en una temporada, así que lo mejor ahora que estamos casi todos, falta Nico Yanela que esperemos se recupere pronto, pero estamos todos y bueno, se nota mucho en las rotaciones.